Y por ahí vienen ellos Bienvenidas a Atlanta, viajeras de tren Ya no queremos venir de otra manera O sea, ya me están preguntando que sé que me voy a poner en Navidad, en Año Nuevo A vender me voy a poner, a vender, ahí en la cena Estoy con Mili que está creando looks Ya tú estás lista, mi amor Pero no tengo make-up Tú viniste en línea con esos dos ojazos que tú tienes Tú no necesitas make-up Aquí estamos, vamos a ver cómo después queda ese make-up Hermosa Mi gente linda, este es el look de, creando looks de Mili Miren cómo me dejó, qué hiciste Mili Qué hiciste, ¿verdad qué hiciste? No se me pudo hacer mucho porque ya tu belleza no tiene Sobre todo mira que viene de aquí de la alba Esos ojazos, esos labios, esa boca, Dios mío Mira por favor Bendición de tu madre y tu padre Este fue el look Una bobería le hice, una cosita Miren esas cejas, qué espectacular Wow Perfilé un poquitico, le perfilé sus ojitos, unas pestañas que es coming soon Los labiales, eso es todo Una cosita que me hizo Mili, creando looks Aquí está bello, gracias mi amor Pronto sacas una nueva esponjita y una nueva cosita Y con qué nombre será Ay Dios, ay mi madre Creando looks